Bueno compañeros aquí estamos en solidaridad con el pueblo de Colón En una manifestación ya que nos acaba de exprimir la policía En un momento que intentamos cerrar la calle nos echaron los antimotines Inclusivamente la fuerza pública descaradamente tirándonos balas, verdigones A agarrarnos a una u otra manera y hemos tenido que salir de la calle Pero igualmente volvimos a hacer la manifestación de nuevo con el quema de llantas Y varios compañeros de la cultura nuestra que se están fumando Aquí lo que hay es corrupción, represión, persecución, imposición, intimidación Pero ya todo el pueblo está listo pa' pelear No nos van a callar, hay que protestar Todo el pueblo está listo pa' pelear No nos van a callar, hay que protestar Y la pelea, pueblo es peleando La pelea, pueblo es peleando La pelea, pueblo es peleando Es peleando, es peleando Hay una mafiocracia gobernando la nación Imponiendo las leyes y la represión Al mismo presidente hay que meterlo en prisión Por violar los derechos y la constitución No hay democracia ni justicia, hay pura corrupción A la gran nacional les venden la nación Y si el pueblo protesta le tira un perdigón Pero en este país hay libertad de expresión Y el cambio donde está Que no lo bebo en Panamá Y el cambio donde está Que no lo bebo en Panamá Y el cambio donde está Que no lo bebo en Panamá Y el cambio donde está Que no lo bebo en Panamá Ya todo el pueblo está listo pa' pelear No nos van a callar Hay que protestar Todo el pueblo está Listo pa' pelear No nos van a callar Hay que protestar La asamblea está fuera de onda La corrupción en el pleno me asombra Hay que tirarle una enorme bomba A que el interés en el pueblo respondan Y los ministros corruptos se tienen Altos salarios viáticos y bienes Y muchos pobres de hambre se mueren Que no superemos lo rico no quiere Ya, todo el pueblo está Listo pa' pelear No nos van a callar Hay que protestar Todo el pueblo está Listo pa' pelear No nos van a callar Hay que protestar ¿Dónde está la plata del canal? Porque a mi pueblo no le toca ni un real Hay una burocracia gubernamental Y una mafiocracia empresarial Y la maldita política exterior Venden la patria al mejor postor El presidente fue un impostor Ahora de cuando quiere ser mal terror Ey, yo gobierno Si piensan Que con la creación de esa maldita ley Por el cierre de calles Van a intimidar Y asustar al pueblo Se equivocan Porque el pueblo cada vez Que lo intenten destruir Saldrá Una y otra vez a protestar Porque no hay Ni habrá Ni un gobierno Que le pueda callar la voz al pueblo Aunque siga Con su campaña De desprestigio En contra de la dirigencia honesta Y deliberante De los gremios y organizaciones comunales ¡No tumbamos! ¡No tumbamos! ¡No tumbamos! ¡No tumbamos! ¡No tumbamos! 07 V О' la Líbea se defiende 07 O' la Líbea se defiende 08 1 1 Unidos Jamás será vencido 2 1 1 Drago Por un mejor salario ¡No lo vencerá! El nepotismo El robo Los negociados Y la impunidad Por la no privatización De la salud Y la educación El agua y el transporte Por la congelación inmediata de la canasta básica, por el respeto a la vida y a la libertad sindical, por la novena de la patria a los yanquis, por la justicia social, una constituyente originaria.